Bueno, comenzamos con el puente roto, ahí va Cuando yo supe quererte, te abrazaba Y en el puente nos quisimos de calor Y en las tardes más serenas, cuando perdonemos arboledas Me robaste el corazón Llego vino el tiempo de agua y yo no sé No me acababa y tu grito se acabó Al polvo de mi suelo está cruciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo Tu cariño que se mató Que si dejaste en mi corazón He hecho pedazos por tu brazo Ahora ya le cuente roto los brazos por el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre cambian con traición En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Y hoy voy de cantina en cantina Buscando el trato que me abandonó Borracho yo lo he encontrado Borracho y tirado en un andén Borracho y codito rebaljado Al pie de una vitrola Llorando su deseo Si no me quedes Decorando la cara Con una cuchilla Es el día 20 Y en el casamiento Te saco a los ojos Te rasgo al ombligo Y mata a tu mamá Y mata a tu mamá Un abrazo a ustedes La carretona Claro que sí Desde el día en que te fuiste carretona Me duele el puche de tanto suspirar Me paso girando al guardiante en las cantinas Y hasta petróleo me he probado por mirar Porque te fuiste carretona Porque te fuiste carretona de los viejos Y machetazo quedó en mi corazón Ya no me aguanto esta vida mi hueve de raro No baila suena a bailar Y los brisoles me llaman la atención Estoy aquí unidos en los nervios huesos Y ahorita puli seco levanto su plan Y el tear из cajizo Y aún le digo Que mucha tira Y es el día 10 Y la razón Y la razón No está pacifinada Si no No nada Cuando le digo Sí Tú Sí Él Ya no sé, gaviotas, que en tu amor a otra le vas a brindar Ya no sé, que soy hoy en mirar, cual cielo le vas a brindar Si es así, gaviotas, que en tu amor a otra le vas a brindar Ya no sé, que en tu amor a otra le vas a brindar Y en tu amor a otra le vas a brindar Y dices, fieta, querida, vamos para otras piedras Aquí traigo dos pasajes, donde sigues, donde queda Vamos para otras, para dar gozar de los amores Y viven con el de las rodillas, que en tu amor a otra le vas a brindar Y dices, fieta, querida, vamos para otras piedras Quiero ser el vaso donde bebes y me salgo Tu boca azucarada, quiero ser Yo me dejo el tomo y le agregar Las curvas en bajada y que sube y que baja Que llega este plan, a donde eran los niños Quien solo te irá, te sube y te baja Que llega este plan, a donde eran los murarios Quien sabe dónde irá Serían los dos, serían los tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estuve con mi prima platicando en su ventana Y sale tú, papá de adentro tratándome de goceo Y al distante yo le dije, soy clarito el cuadranquero Cuando tú la tinta, tú me besó, tú me entendí Hoy no tengo aquí, te tengo rima, te dejé de ver Hasta el que te dejó, hasta el que te dejó Hoy no tengo aquí, te dejó, hasta el que te dejó Hoy no tengo aquí, te dejó, hasta el que te dejó Hoy no tengo aquí, te dejó, hasta el que te dejó